La 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 Dice la campana, ring-long, ring-long, toma para estar bien, lo vas a cantar y tú no vas a tomar, qué bonita, ¿no? Ring-long, ring-long, dice la campana, ring-long, ring-long, dice la campana, la campana. Toma, 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 me estás mirando. Mira, ya te estás sacando otro día. Toma, toma, toma. Salome, sir, tú, 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 tú. Salome, sir, tú. Ay, toma, 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 tem zoom. unch, he está bien, entonces, Voy, un perig a薄. En este áudio haomy lejos, se veamos a pensar en Impaña, digamos cinco minutos, No hay nada de... no hay nada de arriba, miralo. Este es el mirador. Un pajarito. La, 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 la... Y lo dice la campana, y lo dice la campana. Toma, toma un mamacito.